Algunos comerciantes con identidad playense se han solidarizado con la comunidad de Playa del Carmen y han minimizado los precios de sus productos a favor de los trabajadores que han perdido su fuente de empleo o bien se encuentran en descansos solidarios. Tal es el caso del empresario y comerciante Tomás Colín, gerente de Alimentos DAC, que realizó una baja de precios de productos selectos para ayudar a la economía de sus clientes, los cuales fueron divididos en dos secciones, en donde las personas que venían con cubrebocas podían acceder de 10 a la vez al interior del establecimiento y aquellos que no tenían el cubrebocas solicitaban su producto con empleados que surtían los pedidos. A la tienda solamente pueden entrar de 8 a 10 personas y solo con tapabocas, esto lo hacemos para que la gente se sienta segura y también tratar de que la gente que llegue a entrar se contaminan, se vienen a infectar. De todos modos, la gente que no trae el tapabocas, nuestros chicos, vamos a tratar de que los atiendan por fuera, hacen su pedido, ellos se los surten y ya se los están entregando aquí afuera. Entonces, lo que sí me gustaría mucho es que la gente de ahora en adelante traiga su tapabocas para que puedan ingresar a la tienda y se sientan más cómodos para ellos mismos hacer sus compras. Tomás Colín indicó también que su empresa nació con el pueblo y como retribución se encuentra comprometido con el bienestar de la ciudadanía, por lo que realizó una reducción del precio del producto hasta agotar existencias, pues indicó que los proveedores de frutas y verduras han incrementado sus precios y los efectos se verán en las próximas semanas. Con imágenes de Edgar Olivares para Noticción, Juelza. Gracias por ver el video.